Música Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y si no habéis visto el episodio anterior tenéis que verlo Básicamente tenemos que defender la maldita sala de los team Uff, se estropea enseguida este arma, eh ¿De qué me sirve que tenga munición infinita y se estropea enseguida? Me gusta más esta Vale, pues a ver, el episodio anterior los team vinieron a por nosotros y aprovecharon para matar a, para matar, para raptar a Kinsey dentro de la simulación Y a Keith David dentro del, uh, un escudo Y a Keith, a Keith David, a Keith David era, y a otro negrito Me salió muy racista, perdón Aleta por racismo Eh, dentro de, o sea, fuera de la simulación Entraron aquí y nos dejaron vivos para coger a Kinsey y han invadido la nave Así que ahora hay que, qué asco de un escudo, me cago en tal No, no sirve para nada Así que ahora hay que matarlos a todos Está esto lleno de, uh, murder bots No Coño, los murder bots Ah, tío, qué asco de armas todas, tío Por eso no me gustan nada las armas alienígenas Me dan todo el asco, de verdad Oye, ni las he mejorado, no me gusta Las cojo sin querer, porque los mato Fuera Fuera ¿Quién queda? Uy, ya está Vamos, a ver qué pasa ahora Tío, dame mi armadura En serio, vamos hacia el sol Ya hemos analizado nuestra situación S**t, me olvidé que el señor DxX Machina Estaba incluso en el hospital DxX Machina El transporte de inundación se ha atajado y nos atajado hacia lo que supongo que es un certain ¿En serio? ¿Entonces, qué podemos hacer con eso? Si yo fuera tú, yo tendría que lidiar con la signatura de agua extraña por la barra de carga Primero ¿La barra de carga? ¡F**k! ¡Vamos! Aquí abajo, ¿no? Sí ¿No? ¡Ah! ¡Sállate! 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 Si estuviéramos en una simulación no serías tan feliz ¿Kinsey, ok? Todos están bien El ZIN grabó a mí y... ¿Esto debería decir algo sobre las signaturas de agua? Uno de ellos pone un dispositivo en la pared, no sé si lo que es ¿Esto? Tenemos bombas aquí ¿Bombas? Sí Y están listos para disparar ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¿Hay más? Vale Vamos a volar mierda Algo específico o mierda en general ¿Están muertos? No, ¿verdad? No están muertos, ¿verdad? Pues los tratan como si estuvieran muertos, ¿eh? Los tratan como si estuvieran muertos Pero no han dicho ni una palabra sobre nada ¿Tengo la oportunidad? Voy a romper la cabeza de Zinyak ¿Dónde piensas de Zinyak, Kinsey? No lo sé, pero cuando encuentro a Matt y Asha Voy a romper esa información de ellos Bueno, ya está, tío Si tenemos al pavo este A... 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 Señor cuchillitos Ya está hecho Queda alguno más ¿Qué arma es esta? ¡Bienvenido de vuelta, ¿eh, Johnny? ¿Tienes pensado que querían ir a Hawaii o algo? Yo vivo en esta mierda Vale, vale Esta la tenía en... O sea, la tengo en la simulación Pero no... O sea, lo mismo Hay que repararla Odio las armas que se gastan Si crees que no puedes disparar muy seguido Vale, prefiero recargar a reparar Ni 4 ni 40 ¿Pero qué es eso, tío? ¿Matar gente? Yo he matado más de... Eh... No he matado aún ni 600 personas Me siento muy, muy poco eficaz ¡Uh! Murderbot Venga, hombre, a pasar ¿En serio? Si te metiste una reta y la de tiros en la espalda y no has muerto ¿En serio? Un cilindro grande, ¿eh? Grande y brillante Se ve perfecto Jajaja Para colocar la... Para explotarlo, ¿no? Espera, hombre Espera, que primero matemos a estos Ya está, hombre Ya está Ya está Tengo que encontrar algo que se ve importante Algo... Algo importante O sea, tenemos dos bombas Hay que encontrar algo importante ¿Vamos a encontrar algo? ¡Uh! Ah, vale Que le he hecho un... Murderbot Ya está, hombre ¿Por qué no hicimos esto antes? Meternos en la maldita nave y... Reventarlos Si es que podemos Lo mejor es que podemos Realmente no podrías Porque un tiro... Entre eres humano y de un tiro te revientan, pero... Si podemos, ¿por qué no lo hacemos? Si es divertido ¿Esto es importante? ¿Esto es importante? ¡Vámonos! Bueno, este es importante Ya está Ya está Ya está volado ¿Qué diablos fue eso? Yo, estas bombas son más más que pensamos ¡Vamos a salir de aquí! Hay que salir de aquí, ¿no? ¡Vámonos! O sea, me ha coge... Ah, sí que me voy a coger Las metralladoras pequeñitas ¡Uh! ¡Corre, negro! Queda más épico Queda más épico Hacer uno ¡Uh! 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 ¡Pedale un tiro! Y nada de esa explosión Va a afectar para nada Nuestra nave Ha sido un buen Que te den Muy bien Y ya está ¡Pedale! ¡Pedale! ¿Qué ha pasado? ¡Pedale! ¡Pedale! No la moralidad Pero mientras los filósofos Lo han desbloqueado Lo han desbloqueado Te lo han jugado ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Hay que qué hacer? ¿Te da la simulación? ¡Entra! ¡Mala simulación! ¿Y si tenías ahora mismo una misión de Kid David abierta? ¿Cómo lo...? O sea... Me refiero de... Habla con Kid David en la nave Porque la sabía Si hay que hacer... Ya decía yo que Kid David tenía mala pinta Pinta de... Ser cabrón ¡Talki! 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 ¿En serio le he dado a alguien? ¡Yo creo que no eh! ¡Para ver tú digas! ¿En serio estás jugando al videojuego tras esta catástrofe? ¿En serio estás jugando al videojuego tras esta catástrofe? ¿En serio estás jugando al videojuego tras esta catástrofe? ¿En serio estás jugando al videojuego tras esta catástrofe? ¿En serio estás jugando mucho problema? Me necesito familiarizar a mí mismo con como funciona la simulación Me entiendo que si mirar las cambios de que el código se llevan a lugar cuando hagas varias tareas para mí Si tío, me habéis dicho esto miles de veces Parece una secundaria No me entiendo, pero me lo suffering Me parece salir a salir de algo No te lo agradees. What? Ah! Vale, no. No era... No era así. Vale, eso era secundaria. O era un error, tío. A ver, donde esta este hombre? Me lo cargo. Ah, me vamos justo al lado. Perfecto. Tenemos un refugio justo al lado. Vamos a por el rapidito. Ahí está. Al lado de las prostitutas. Ah, ya tenemos los poderes. Bien, bien, bien. A ver qué le pasa a Keith David. Que lo revienta. Be calm. Uh! Uh! My fellow Americans. I know first hand what this war with the Zen has cost us. How many more need to die before we realize that the time has come for us to put aside our pride and focus not on division, but unity. Quiere ser el presidente, no? The Zen has strong personality? Absolutely. But then again, so did the previous president. And you know what? When I look at the two of them, I see more similarities and differences. Both have proven leadership experience. Both maintain their composure in high pressure situations. Both have a love of Jane Austen. But most importantly, both of them will not stop until they get what they want. For this war to end, we need to stop rattling sabers and realize that victory doesn't come from annihilating a enemy, but by making a enemy your friend. All of us are heroes in our own stories. The time has come for us to grow up and have perspective. Earth will have its salvation, but it will come on the back of humility, not violence. But these people, they are programs, they are not real. Where is the part where you talk about selling out humanity? Humanity? Does that mean the nine of us? Earth is gone because you provoked a madman. I trusted you, Keith. And I trusted you. The country trusted you. And look at that letters. So what? You put your faith in Zinyak? Giving up your free will to be ruler of some bullshit daydream? You don't get it. Zinyak said he can restore Earth. All I have to do is kill you. He is lying to you. Maybe. There are billions of lives to stay. If he is telling the truth. What is one life really? Just like Julius. He was right. Ya esta. Saco las pistolitas pequeñas con munición infinita. Y hago así una barrida. Y ya esta. Todos muertos. Es lo que voy a hacer. Pues mira. Es lo que voy a hacer. Uh. Uh. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Hombre, mira. Este edificio es suficientemente alto. Hijo de puta. Me he quitado los poderes. ¿En serio he pasado por ahí que me he quitado los poderes? Los poderes. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Que te lo digo en serio. Que me apetece hacer un... 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 Una explosión nuclear, tronco. Estoy en el área. Estoy en el área. Estoy en el área. Estoy... Tranquilo. Que estoy en el área. Vas a ver, vas a ver. Espera, 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 espera. Vas a ver, vas a ver. Vas a ver tú si estoy en el área. ¡Hombre, ya! No los he matado. ¿En serio? ¿En serio? Pues nada, tío. Nada, hombre. Ya está. ¡Hala! Siga al vicepresidente. ¡Al maricone! Se puede seguir. No está. No está. Ah, se ha metido dentro. Vale, vale, vale. Brotherbot. O sea, la explosión nuclear no hace... No hace nada. ¡Uh! Vale, 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 vale. Espera, espera, espera. Perfecto. ¡Estoy ventando, Matt! ¡Déjalo! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bum! 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 ¡Ahí, resignado! ¡No está! ¡No estáis! ¡No estáis! ¡Por fuera! ¡Qué gran munición espírita es... ¡Dios! ¡No estáis! Además que esta no es la que... No es la de la munición ácida. Esta es la de la munición eléctrica. Que llegué con 200 de maquillaje, ¿no? mil de dinero y me gasté cien mil en el de las armas para subir estas armas, a veces es subir todas las armas, ya ves, no lo haré porque es el límite del jugar mucho, mira esta, le pongo un peoncino en la cara pero si sois mierda, soy súper poderoso, porque me pueden, porque no lanzo una bola de fuego, aquí, al suelo, hago boom, ¿por qué? que asco, tío, ya ves, en un momento se ha cambiado, que poco, como, que poco, mola, tío, en un momento se ha cambiado ahora que, ¿dónde nos ha transportado? si podía transportarnos en todo momento, porque no nos metió cuando estábamos en la simulación en un trozo de... no sé... ¿Dónde estoy? ¿Matt? ¿Estás ahí? ¿Matt? ¿Matt? ¡Oh, mierda! Esto, nada más aparecer en la simulación, antes de que tuviera armas infinitas ¡Oh, qué miedo! Ya voy con esto Voy con esto mejor La sable, el sable... Sable rojo Me lo puse rojo ¿Están sonando gaitas? ¿Son escoceses? ¿Son escoceses? ¡Tenemos que 아니면os! ¡Alarlas! 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 ¡Cascocéses me sale! ¡Escoceses ¡Escobreados! ¿En serio? ¡Ey! ¡Está abrigado de mí! ¡Bum! 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 ¡Keith! ¡¿Sabes mejor! Pégale un tiro ¿Qué? ¡Uh! ¡Bum! Así que tiene poderes Espera, es amigo o enemigo ¡Es amigo o enemigo! ¡No lo sé! No sé si es amigo o enemigo ¡No sé quién es ese tío! Espera, creo que... Me parece que es sustituido... Sí, míralo Ya está Encuentra al vicepresidente Se nos va la hora, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué es este lugar? ¿Qué va a hacer con la tarjeta de televisión? ¿Qué va a hacer con la tarjeta de televisión? Es un hombre crazy con un micrófono ¿Qué crees que va a hacer? Ladies and gentlemen of America The threat is right in front of us An alien presence has taken over your friends and family It's everyone you know Everyone you see Nobody can... Got it all wrong Keith Zinyak's in your head He's got you all confused Keith Listen to me This Zinyak guy is bad fucking news You I told you to get away Espera, tiene un... Tiene un Zid, tiene un Zid Tiene un Zid Por cierto, no tengo poderes No, lo he dicho En el mes看到 el otro Vale, ya está ¡He cedido por la tarjeta de televisión! El dinero ceder ¡Era Beijing, 촉 de unable to in front of us! Lo que tenemos a decir O.... ¡Oh,aelton? Con el Teeth enemigos ¡Ya está! Entonces lo tengo que ver ¡Hogodo ya está! ¡Hogodo ya está! ¡Hogodo ya está! ¡Hogodo ¡Hogodo ya está! Corrii. Vamos. Apera que todo el mundo vea la verdad. Los at절itos están con el control aquí, Tito. Tú te pones aquí. Yo lo sigo. Voy a pegar los CIDs. ¿Los qué? No importa, tengo esto. ¡Jo! ¡Espérate! Espérate, espérate, me voy a acercarnos un poco más. ¿Quién me queda? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y... ya, ¿no? ¡Lo hiciste! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Quién es? ¿Quién dispara? Ahí está. ¿Ahora? 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 ¡No, tío! Es que con que te de uno solo... ¿Ya? No, ahí detrás hay uno, lo he visto. ¡Vamos! 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 ¡Satélite! ¡Bien! ¡Bien! ¡Satélite está abajo, ¿se funcionó? No, la lavaria es demasiado ingresada. Tengo que golpearlo. Si quieres saber dónde está tu amigo, no hay tiempo para preguntar. Vale, hay que pegarme. ¿Pero quién es el Escofés, tío? ¿Dónde está Kenzie? ¿Dónde está Zinyak? ¡Dónde está Kenzie! 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 ¡Enseguida voy! ¡Dónde está Kenzie! ¡Es que me están esperando! ¡Te he llamado corriendo! ¡Pero no quiero terminar! ¡Uh! ¡Ya está! ¿Ya? A ver, vemos cómo termina y ya está. Le hemos salvado el cerebro, ¿no? No sabes lo que pasa, chico. Ahora, vamos, tenemos que salvar a Kenzie. Quiero que pudiéramos llamar a Roddy por ayuda. No hay nadie llamar a Roddy. Él aparece donde se necesita más. ¡Vamos! ¿Quién es el escocés, tío? ¿Quién coño es Roddy? ¿Quién es el escocés? ¡Vive! ¡Completado! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una música escocés, tío! ¡Ah, puto escocés! ¡Que sí! ¡Que el nivel no me interesa! ¡Que el puto amo! ¡Super colega aquí, Davey! ¡Ya tiene superpoderes! ¡No lo tenía! ¡Colega Roddy Piper! ¡Uy! Eso aparece cuando más se necesita. Lo puedo invocar cuando quiera. ¡Bueno! ¡Pues aquí ya sí que lo dejamos! ¡Lo dejamos aquí! ¡Uh! ¿Por qué? ¿Se pasa? Me ha echado el juego, ¿no? Y yo creo que en el siguiente episodio... ¡Uh! Espera, creo que hay un audio, tío. De... De Ben. Registro de audio. 16.39. Ah, no tengo la mitad aún. Vale, pues en el siguiente... En el siguiente este haremos... La chica que odia los... 50. Rescata a Quincy. En el siguiente ya lo rescatamos. Vamos a ver el dinero y los poderes. ¡Uh! De 60.000. ¿Le hacemos un retoque a las armas? Sí, en el siguiente episodio le haré un retoque a las armas. Ah, escudo de fuerza, nuevas mejoras. Supresión, recuperación de poder. Recupera tus poderes un poco más rápido tras haber sido impactado por una granada... ¡Ah! Perfecto. ¡Perfecto! ¡Eh, eh, eh! Ya está. Si tengo 196. Me lo gasto todo. Ya está. Recupera tus poderes enseguida. ¡Hala! Ya está. Bueno, pues ya está. En el siguiente episodio más. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Vamos a ver una última vez la expresión nuclear. Va. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Tiempo,你就, tú, 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 tú,es, tú, 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 z, tú, tú, ¡t, tú, tú, té-,! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esplosión NUCLE Like! Si se hiciera tanto daño como debería. Un saludo a todos. y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!